El mundo de las fritas Es muy divertido Somos fruitis dulces, sí Ricos y verdes vegetales Vivimos en volcanes Somos muy amigos Somos fruitis buenos, sí Traviesos y alegres vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Capacho y mochilo Siempre van con pincho Siempre van con pincho Somos fruitis sabios, sí Amables y tiernos vegetales Cumba está con nosotros Siempre nos ayuda Somos fruitis frescos, sí Asuntos y grandes vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos 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 Dicen que mochilo Está construyendo una máquina Muy rara Espero que sirva Para hacer deliciosos pasteles Vamos a averiguar Que hace mochilo Esa máquina que construye mochilo Tiene revolucionado a todo el pueblo Unos opinan Que si es para hacer llover Otros que si es una sauna Otros opinan Que es un globo nuevo Pero en realidad Nadie sabe para que sirve Amigo fresón Ahora lo averiguaremos Soy fresón ¿Puedo hablar contigo? Pasa La puerta está abierta Hola fresón Me alegro de verte Precisamente Quería enseñarte mi máquina ¿Para qué sirve este aparato? Pues se trata De una máquina desplazadora ¿Eh? ¿Desplazadora? Con mi máquina Se puede ir a cualquier lugar instantáneamente ¿Ya la has probado? Todavía no Pero estoy seguro que funciona Hola mochilo ¿Kumba? ¿Qué sucede? Se acerca una plaga de langostas ¿Langostas? Sí, es algo horrible Millones de estos animales se han comido ya grandes extensiones de vegetales ¿Y ahora? El viento los arrastra hacia aquí ¿Sabes cuánto tardarán en llegar, Kumba? Según dicen, un par de días Pues tenemos que escondernos o se los comerán Espera, si pudiéramos cambiar la dirección del viento estaríamos salvados No es posible Nadie puede dominar al viento En México existe una placa azteca que tiene grabadas unas palabras mágicas Pronunciándolas haces lo que quieres con el viento Mochilo, ¿se podría ir allí con tu máquina? Eh, no es mala idea Voy a prepararla Y digo yo, muy bonito el día para tomar el sol ¡Gazpacho, date prisa! ¡Ah! Kumba está con higo y fresón en el taller de mochilo Algo grave debe suceder porque llevan rato encerrados Tranquilo, Pincho, tranquilo No tenga preocupaciones Cualquiera que sea el problema yo tengo las soluciones Bien, creo que la máquina está lista para funcionar Dentro de unos segundos entraré ¡Oh! ¿Y cómo piensas volver a casa, mochilo? La máquina está programada para que dentro de 24 horas me lleve de regreso Separaos de mí, solo faltan 10 segundos 9, 8, 7 6 5 4 ¡Hola, Chabalini! ¡Hola, Chabalini! ¡Me he escuchado! ¡Gazpacho tenía que ser! ¡Hazlos regresar rápido! ¡Imposible! Deben pasar las 24 horas, Fresón ¡Gazpacho! 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 es lo que voy a perder yo como no me cuente cómo hemos llegado aquí. Mira tu noasis, vamos para allá. Y por el camino te lo cuento. ¿Qué hace? Me he plantado para tomar el sol. ¿Plantao? Yo sí te vi a plantar un puntapié. Venga, tira para adelante ahora mismo. Son los frutis, informaré a Monus. ¿Y cómo vamos a encontrar esa placa? Apartaros, tapáis. Anda, pero si es un cactus. Un momento, yo te conozco, tú no eres pincho. ¿Cómo lo sabes? Pues porque soy tu primo pinchurrito, ven a mis brazos, primito. Yo no te recuerdo. ¿Qué vas a recordar? Siempre te perdías y por perder hasta has perdido la memoria. ¿Y los pinchos, cómo están? Oye, ¿vives en este oasis? No, chamaquita, aquí solo vengo a ahorrar. ¿Y qué es lo que ahorras? Energía, me tumbo al sol y no hago nada. Inteligente pinchurrito. ¿Y vosotros qué hacéis por aquí, turismo? Buscamos unas ruinas aztecas. ¿Ruinas? No sé nada, pero si me acompañáis a mi volcán, seguro que el barbero lo sabe. Vamos. No hagáis correr a pinchurrito que se me gastan las energías. Ha, 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 ha. ¿Servidor? Dime, ¿cómo quieres que te corte los pichos? Mi guante, no vengo a pelarme, sino a ver si puedes ayudar a mis amigos que buscan unas ruinas aztecas, ¿sabes? Ruinas aztecas, posiblemente sean las que están tras las colinas boscosas. Ah, sí, ya sé dónde es. Vamos amigos, os acompañaré. Tened mucho cuidado, no os vayan a ver unos exploradores romanos que dicen andan por allí. ¿Exploradores romanos? Sí, esos. Pero, si son tus padres. ¡Por fin hemos encontrado a mis padres! ¡Yupi! Vaya un desierto. Aquí todo el mundo en vez de perderse se encuentra. Mirad, aquel debe ser el poblado de los aztecas. ¿Qué casa tan rara y tan vieja? Claro, amigo, como que son las ruinas. Este dibujo es muy bonito y muy bien hecho. ¡Oh, sí! Los aztecas eran un pueblo muy bonito. ¡Papá! ¡Molet! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Kumba! ¡Espera! ¡Han desaparecido los dos! No, han caído en una trampa nomás. Pero no te preocupes porque lo que va bien y lo que baja sube, pues sí que... O no, pues como dice el refrán, el que madruga poco duerme y el que duerme no trabaja. Así que ¿para qué madrugar, entiendes? Puede ser entrada de golpe y por razón mucho, ¿no? Ah, pues no te apures que ahorita, mientras buscamos a mi primo y a la niña Kumba, te lo cuento otra vez. Mejor me cuenta un chiste y así nos reímos todo. Pues no es mala idea. Han caído todos, gorila. Hoy comeremos con virado de frutas. Kumba, para salir de aquí habrá que utilizar esto. ¿Utilizar tu cabeza? No, la cabeza no. Los pinchos. Buena idea. Dame uno, te ayudaré. Me parece, amigo pinchorrito, que vamos mucho más perdios que tu primo, Pinchos. ¡Vamos! ¡Mono! ¡Vamos, el terrible! ¡Hah, ha, ha! 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 ¡Hah, ha, ha, ha! ¡Hah, ha, ha, ha! ¡Hah, ha, ha, ha! ¡Hah, ha, 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 ha! ¡Hah, ha, ha, ha! ¡Hah, ha, 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 ha! ¡Hah, ha, 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 ha! ¡Hah, ha, 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 ha! ¡Hah, ha, 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 ha! ¡Hah, ha, 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 ha Pues acabaremos con Pincho y Coomba También se han escapado ¡Bien! Por lo menos a esos exploradores aún los tenemos controlados ¡Qué raro, Pincho! Con lo que llevamos acabando tendríamos que haber llegado a alguna sala Eso es que por aquí no hay ninguna Tú hazme caso y cava donde te diga Que esta vez voy bien orientado Paso que viene el fruity mamaciente y machoso del mundo ¡Toma ya! Destopar, destopar, destopar Destopar, destopar ¡Ahora va de tu manaje! ¿Eh? Oye, cuate, ¿para qué le tiras agua? ¿Para que se oxide? Nada podrá detener a mi robot machacatado ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué canta y toca la guitarra? Se supone que tienen que estar asustados ¡Asustados! ¡Fruiti, fruiti, 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 da, tarero, rero, da, fruiti, 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 da, fruiti... ¡Ah, pero Chiquillo! ¿Tú te crees que está la cosa como para ponerse ahora a arrancar la guitarra? ¿Sí? ¿Qué mejor que la música en honor a este esbelto danzarín? ¡Yo danzarín! ¡Danzarín! ¡Bim! ¡Ah, pues quién si no! ¿Acaso no te has visto la figura? Nureyef a tu lado es como un pato cojo ¡Bim! ¿De verdad crees que podré bailar? ¡Bim! 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 ¡Bravo, Guante! ¡Arribita, arribita, arribita! ¡Fruiti, fruiti! ¡Zalde la cueva que lúa antero un palo a scaral eco! ¡Bim! 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 No, no! ¡No puede ser, es que nunca podré acabar con ellos. No, pero si quieres puedo cambiar de canal. ¿Es estúpida Rabat? Lo destruirá todo. Si continúa así, va a destrozar mi laboratorio. Te pillamos, ya no harás más monadas. Tonterías. ¿Qué lleva ahí escondido? La fórmula para dominar el viento. Con él crearé huracanes. Dame esa placa o te reo dos guantazos. Inténtalo y destruiré a esos estúpidos exploradores. Eres un sinvergüenza, monu. O sea, este es un sinvergüenza. ¡Eres un sinvergüenza! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Eres un sinvergüenza! y a este par de soquetes aléjalo de mi lado. ¡Obedéceme, anda! Madre mía, menudo follón está liando el montón de chatarra con su danza. ¡Guau! ¡El pecho se derrumba! Pues si quieres un buen consejo, lo mejor que se puede hacer es largarse pitando. ¡Parecía la voz de nuestra hija! ¡Esto es imposible, querida! ¡Nos lo habremos imaginado! ¡Parecía la voz de nuestra hija! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡No hemos salvado Graciátula vía Pinchurrito! ¡Y a los pinchos de pincho! ¿Y ahora qué os parece si cantamos? ¿Ya ha vuelto a perderse mi primo? Es que no tiene remedio. Ya han pasado las veinticuatro horas. Estarán a punto de regresar. ¡Bienvenidos amigos! ¿Habéis conseguido encontrar la famosa placa azteca? ¡Pues si! Le pedí que se llevara a la lajosta. ¿Eh? ¡No, ¿está? ¡No, es6! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Pero qué le pasa a Kumba? Pues que han encontrado sus padres pero no han tenido suerte Me gusta del bosque las flores ver crecer Los árboles fuertes que he visto nacer Qué lindo es el bosque al amanecer Y en tus riachuelos me gusta beber Me gusta del bosque los pájaros cantar Las ranas croando, saltando sin pesar Estrellas lo cubren al anochecer El bosque es bonito y se ha de querer Es tu básquet, es mi básquet Respetemos nuestra básquet Es tu básquet, es mi básquet Respetemos siempre el básquet Me gusta del bosque sus voces escuchar Las aguas corriendo el viento a silbar Ya viene el otoño el bosque dormirá Y en la primavera todo florecerá Es tu básquet, es mi básquet Respetemos nuestra básquet Es tu básquet, es mi básquet Respetemos siempre el básquet Es tu básquet, es mi básquet Respetemos nuestra básquet Es tu básquet, es mi básquet Respetemos siempre el básquet Es tu básquet, es mi básquet Respetemos nuestra básquet